Año del 83, mes de junio 24, mataron a Secundino, todo se oparra y romaldo, yo no sé cuál fue el motivo, así me dieron los datos. Secundino de su casa, salió un sábado en la tarde, le dijo a su hijo Miguel, no se lo digas a nadie, yo voy para el naranjito, a traer unos encargues. Ayer en la noche hubo baile, se pasó con sus amigos, el domingo en la mañana, dijo adiós, ya me despido, sin saber que dos personas, lo espiaban en el camino. Al llegar a la laguna, estaban los asesinos, con una 45, le pegaron cuatro tiros, yo no sé cuál fue el motivo, porque no eran enemigos. Los matones no se fueron, ellos también lo velaron, y fueron a sepultarlo, su novenario rezaron, y después de a uno por uno, el rancho desocuparon. Lugar que lo vio nacer, rancho bajo Gil Durango, sabían que era un hombre bueno, él a nadie le hizo daño, no se puede hacer confianza, aquí entre los mexicanos. Ya les canta este corrido, es muy triste al recordar, que su hijo Merce Sarabia, el corrido dio arreglar, y le pide a Dios del cielo, que su alma descanse en paz. Me voy, tal vez ya nunca vuelva, Este adiós, tal vez sea para siempre, yo ya me voy, yo ya me voy, tal vez para no volver, mundo tan cruel, porque me haces padecer. Dejo a mis hijos, y a mi esposa, que tanto amo, y a mis hermanos, que jamás, que jamás volveré a ver, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, tal vez para no volver. Mundo tan cruel, porque me haces padecer. Tal vez, un día de mí se acuerde, donde esté, las gracias yo daría, adiós amor, adiós amor, hasta luego vida mía. Si Dios permite, que yo regrese algún día. Dejo a mis hijos, y a mi esposa, que tanto amo, y a mis hermanos, que jamás, que jamás volveré a ver, yo ya me voy, yo ya me voy, tal vez para no volver, mundo tan cruel, porque me haces padecer. Me estoy cansando, y me voy a ir muy lejos, porque no aguanto el maltrato que me da. Es imposible que tú lo sigas fingiendo, porque hace tiempo que lo empiezo yo a notar. Tú me mentiste al decirme que me amabas, y yo cual ciego en tus palabras creí. Nunca pensé que con el tiempo tú cambiaras, y que dejaras el amor que yo te di. Por eso ahora que me voy yo te lo advierto, que de este hombre tú te tendrás que acordar, porque algún día cuando más feliz te encuentres, por mí una lágrima tendrás que derramar. No te reprocho el haberte conocido, yo te agradezco, yo te agradezco aquella felicidad, que al principio tú me daba y yo te daba, y hoy con tristeza se tendrá que terminar. Por eso ahora que me voy yo te lo advierto, que de este hombre tú te tendrás que acordar, porque algún día cuando más feliz te encuentres, por mí una lágrima tendrás que derramar. Ya tengo tres lacololes, si acerca la temporada voy a sembrar de la blanca, y también de la morada, los compradores me esperan, cada año nunca me falla. Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos, los boludos ya subieron y vieron todo vacío, yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío. Ya tengo tres lacololes, no me preocupo de nada, con la tierra bien quemada, y lista para sembrarla, después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla. Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito, y me puse a pensar, me compraré mi carrito, cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito. Le doy gracias a Dios hijo, por el ángel de la guarda, les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla, a los guacholes copero, si me dejan cosecharla. El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar, pa' gozar de lindas hembras, y pa' poder ayudar, ya me despido mis compas, para volver a sembrar. En donde quiera que estoy, ahí te estoy recordando, a donde quiera que voy, te me andas afigurando, en qué cantina he de estar, que no termine llorando. Es por ti, es por ti, cariñito cachito del cielo, es por ti, es por ti, sin tu amor yo no encuentro consuelo. Solo el recuerdo quedó, de todo y todo lo que fuimos. Solo el recuerdo quedó, si todavía me quisiera, si todavía me quisiera, tu amor sería mi destino, en qué lugar has de estar, que no descubra el camino. es por ti, es por ti, cariñito cachito del cielo, es por ti, es por ti, cariñito cachito del cielo, sin tu amor yo no encuentro consuelo. El tarde y lloviendo está, yo aquí te estoy recordando. Cariñito de mi vida, a quien estarás amando, la lluvia viene de mi alma, mis ojos ya están llorando. es por ti, es por ti, cariñito cachito del cielo, es por ti, es por ti, sin tu amor yo no encuentro consuelo. Yo nací entre los finales, en la sierra más remota, crecí al lado de mis padres, entre los planteos de mota, y si alguien me busca bronca, la sangre se me alborota, me dedico al contrabando, no lo niego, soy sincero, tengo buenos compradores, allá por el extranjero, me gusta cotorrearla, disfrutando mi dinero. Uso chamarra de cuero, mi sombrero a tejanado, también mi cuerno de chivo, con parque garantizado, mi negocio lo requiere, soy bastante desconfiado. Por ahí dicen que los buitres, son voraces animales, pero yo me burlo de ellos, empaquetando costales, y si caigo en los retenes, no respeto federales. En Sonora y Sinaloa, tengo ranchos ganaderos, vendiendo pacas y alquilo, ganó bastante dinero, los reto a que me detengan, no más arriesguen el cuero. En las pistas clandestinas, tuve muy buen padrino, hoy vuelo las avionetas, cargadas de polvo fino, y cada día que pasa, sigo retando al destino. Mi nombre yo lo reservo, es que a nadie se lo digo, pero si me aseguro, que si encuentro al enemigo, formo mis iniciales, con balas cuernos de chivo. Adiós ranchos ganaderos, vecina Loa y Sonora, ya me despido cantando, al compas de la tambora, odiado de mis amigos, brindando con vacanora. Música Ojitos negros encantadores, quien no estuviera al lado de mí. Música Me puede mucho bien de mi vida, vivir ausente lejos de ti. Me encuentro solo vivo pensando, será la ausencia de ese querer. Música Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver. Música Música Dile a tus padres, y a tus hermanos, que es un capricho que vas a hacer. Música Que no te digan, que no te juzguen, que tú me quieres que le han de hacer. Música Aquí te dejo estos tres pañuelos, pa' que los guardes yo ya me voy. Música Ven a mis brazos, vien de mi vida, ven a mis brazos, vien de mi amor. Música Venía bajando la sierra, me dirigía al caminano, había un retén de soldados, y luego, me investigaron, no más, porque era cierreño, querían dejar encerrado. Música Me encontraron una onza, que traigo, para mi gasto, porque después por la noche, me voy, arriba, palacio, a un jarefeo muy famoso, que organizan los characos. Música Como traía buen billete, voy a arreglar de volada, no se me agüite teniente, que esto que traigo no es nada, si hemos podido arreglarnos, para pasar con helada. Música No me la hizo de problemas, porque le soltimos verdes, aunque yo soy cierreñito, sé bien cómo defenderme, con lo que traigo en la bolsa, controlo bien a esa gente. Música Por todo tierra caliente, siempre soy bien recibido, porque al bajar de la sierra, me junto con mis amigos, a disfrutar de las nietas, tomando cerveza y vino. Música Y cuando caigo a los bailes, soy un árbol de parota, se me arrepega la raza, y les alcanza mi sombra, no se me agüiten compitas, tengo dinero de sombra. Música Amor, qué triste estoy, porque te vas, y dejas a este hombre, solo y triste, Música Yo no, quiero saber, porque lo hiciste, que Dios, te perdone, porque mentiste, si quieren, que te digan, lo que siento, ahora, que sin ti, vivo contento, mirarte, no quisiera, lo presiento, porque, por tu amor, ya nada siento, Música Si quieres, que te digan, lo que siento, Música Ahora, que sin ti, vivo contento, ahora, mirarte, no quisiera, lo presiento, porque, por tu amor, ya nada siento, Música Música Mujer, ¿Cómo te va? Mujer, Dime, ¿Cómo te ha ido? Música Yo quiero saber, si tú, ya me echaste sal, olvido, porque, porque, te juro, que yo, olvidarte, no he podido, no sé, porque, te adoré, si, yo, no te conocía, si, antes, que te encontrara, que, en mi mente, ya, vivía, y, de mí, nadie, te saca, te lo digo, vida, mía, te adoraré, yo, te querré, aunque, muy lejos, de mí, tú estés, tú, eres la mar, yo, soy el sol, y, si me dejas, ya no alumbro, corazón, te adoré, no sé, por qué, te adoré, si, yo, no te conocía, si, si, antes, que, te encontrara, en mi mente, ya, vivía, y, de mí, nadie, te saca, te lo, digo, vida, mía, te adoraré, te adoraré, te querré, y, aunque, muy lejos, de mí, tú estés, tú, eres la mar, yo, soy el sol, y, si, me dejas, ya no alumbro, corazón, está de parrán, donde hemos, que estudiar, recuerda la vez, pasada, cuando se puso a tomar, se llevó a una jovencita, al salir, siete lunas, las puertas, ya se cerraron, van pa' largo, el reventón, conozco, muy bien, sus mañas, y esta vez, ya se pegó, ya te dice, esa lucita, es señal, que amaneció, este mes, el serano, el serano, el serano, y, el serano. Toda el día, el serano, la voluntad, las suelen, y, las suelciones, el serano, la voluntad, y, la voluntad, el serano, y, que, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!